La década 2020, las cosas nunca volvieron a ser las mismas después de eso. Fue entonces cuando salvamos al mundo, solo que por poco no lo hicimos. Todo cambió una vez que nos dimos cuenta de la diferencia que podía hacer trabajar con la naturaleza. En ese entonces, todo se basaba en los autos eléctricos, las energías renovables y la reducción de nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Y todas esas cosas fueron cruciales, pero por sí solas nunca hubieran sido suficientes. Estábamos ante la amenaza de una extinción. Pensábamos que estábamos haciendo mucho, pero teníamos que hacer aún más. Entra la naturaleza. El sistema más sofisticado para procesar gases de efecto invernadero en el universo solo nos llevaba cientos de millones de años de ventaja. Teníamos que evitar que el planeta se calentara a más de un grado y medio centígrado en comparación con el comienzo del siglo XX. Resulta que teníamos que ser amables con la naturaleza. Escúchame. Al detener la destrucción de los bosques, praderas y humedades existentes, se extrajeron 3,9 gigatoneladas de carbono de la atmósfera. Las técnicas agrícolas y forestales más inteligentes eliminaron otras 5,1 gigatoneladas. Y la reforestación y restauración de las humedades que habíamos perdido nos ayudó a recuperar otras dos. Son 11.000 millones de toneladas de carbono extraídas de la atmósfera. Eso es como una cadena de sub atascados en el tráfico, paragolpe contra paragolpe, que se extiende desde aquí hasta la Luna, por 56. Eso es un tercio de las reducciones de emisiones que necesitábamos. ¿Cómo funciona? Elige un árbol. Cualquier árbol. Mira más de cerca. Los árboles hacen esta cosa asombrosa llamada fotosíntesis, en la que absorben los rayos del sol y extraen carbono del aire para alimentarse. Literalmente, se comen las cosas que atrapan el calor en nuestra atmósfera. ¿Has oído hablar de los manglares? Son como árboles, pero viven a lo largo de la costa, cerca de bahías y playas. Estuvieron en boca de todos cuando se corrió la voz de que podían almacenar cinco veces más carbono que sus homólogos en tierra firme. Además, a medida que envejecen los árboles, todas las plantas en realidad depositan su carbono en el suelo. Otras plantas usan eso para crecer, y algunas de ellas son devoradas por animales, como nosotros, que liberan carbono a la atmósfera. Y así, todo el proceso vuelve a comenzar. Se llama ciclo del carbono, y funciona muy bien durante mucho tiempo, hasta que sobrecargamos el sistema, quemando combustibles fósiles y talando demasiados bosques. Puede parecer muy natural ahora, pero proteger y restaurar la naturaleza a nivel global fue una de las cosas más difíciles que hemos hecho. Y todavía teníamos que reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, una vez que nos dimos cuenta de que haría falta algo más que cambiar a la energía renovable, una vez que realmente nos asociamos con la naturaleza para reducir nuestra huella de carbono, y también para vivir en un planeta mejor, fue entonces cuando realmente comenzamos a salvar el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!